Y desde Culiacán, Sinaloa, en frente de las cámaras de Servando ZL, Grupo Jerarquía y la banda Tierra Blanca, por ahí como no, vámonos con esto porque de niño no fue a la escuela, porque le quedaba lejos, dice. De niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos, lo enseñó a leer su abuelo, como recuerda a su viejo, en chulada y en la palma, ese niño era travieso. Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso, comprando chivas, lecheras, ahí empezó su negocio, miren como son las cosas, ahora es hombre poderoso. No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente, hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente, en el rancho y en la palma, el viejo se sonre al verle. Con un conjunto norteño siempre será recibido, con una banda tocando sus canciones y corridos, que retumbe la tambora, que disfruten sus amigos. Su nombre no se motivó y esta vez sabrá mentarlo, es persona muy humilde y muy sencilla y tratable, amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle. Con esta me despido y no tardo en regresar, pa' que cante jerarquía, se les peló Baltazar. Y el corrido de los Sánchez, también le gusta escuchar.